Sí, desde que se detectó en el estado de cuarentena, acá en Argentina la Cruz Roja declaró en el nivel de alerta 3. Ese es el máximo nivel de alerta que tenemos aquí en el país y trata de justamente organizar todas las tareas de las filiales en un único sentido para que sea una sola referencia a nivel nacional. Y hoy, ¿cuál es la información? ¿Cuáles son esas decisiones que se vienen tomando a nivel nacional? ¿Qué es lo que vienen acatando? Entendiendo que Entre Ríos tiene una realidad distinta tal vez a otras provincias. Sí, bueno, en Entre Ríos hay muy bajos los vías de contagios y se podría pensar que hay poca circulación de virus. El nivel de alerta 3 significa que Cruz Roja Argentina trabaja con una célula general, a nivel de Buenos Aires 3. Entonces, allí se reciben todos los datos de las filiales. Nosotros tenemos en el país 66 filiales y se trabaja haciendo un plan nacional de respuesta. Todas las filiales indican a la sede central cuál es la actividad que está realizando y sede central las autoriza. Destaco que, y hemos charlado con otros referentes de Cruz Roja, incluso a nivel nacional, siempre el interés de Cruz Roja está pensando o está puesto en aquellas personas más vulnerables, con más necesidades. Un poco ahí están poniendo ustedes la mirada dentro de todo el operativo que se ha montado en el país. Sí, nosotros en Buenos Aires se está montando una oficina de teleasistencia en donde se van a tener las llamadas de las personas justamente que tienen problemas, que están en situaciones vulnerabilidades o adultos mayores. Eso podría estar a disponibilidad en el país en los próximos días, en las próximas semanas, porque la verdad que hay que tener en cuenta muchos detalles técnicos para ello. Actualmente tiene capacidad para 50.000 llamadas en el centro de teleasistencia y monitoreo. A su vez, ese centro se ha montado ahí también una especie de observatorio en el cual se reciben las informaciones de todas las filiales y se filtra la información falsa, de la información real, cosa de por redes, nosotros únicamente hablar de información real e información confiable, ¿no es cierto? Sí, que esto es muy importante. Siempre se habla o se viene hablando mucho de la otra pandemia que está relacionada con la gran cantidad de información, en muchos casos, no cierto, falsa, que está circulando no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Sí, eso es muy importante. Y eso va también en cómo reaccionamos ante la pandemia esta, ¿no es cierto? O sea, las precauciones que tenemos que tener en cuenta y que realmente lo que hagamos sirva realmente para protegernos y sirva para ayudarnos. Quiero resaltar que la Cruz Roja de la Ciudad de Paraná también tiene sus actividades a lo largo del año que se han visto alteradas producto de lo que está sucediendo con el aislamiento. En ese sentido, ¿cómo se están organizando dentro de los inscriptos, los cursos que ustedes realizan? Entendemos que hay también una relación directa con lo económico que se está viendo en problemas. Sí, nosotros acá en Paraná, particularmente, tenemos un instituto educativo con 350 alumnos aproximadamente y realizamos tareas específicas en la filial, como por ejemplo, de sobrecapacitación, de primer vestido, de reanimación de cambio de tribunal. Específicamente en el instituto, desde el primer momento de la cuarentena, nuestros docentes y el rector se han visto abocados a tratar de seguir con el ciclo lectivo y para ello se han adoptado por clases virtuales. Costó un poco implementado desde el principio, pero bueno, ahora están trabajando con Google Classroom y con Zoom para el consumitas. Estamos ayudando aproximadamente un 90% del alumno, pero lamentablemente no todos tienen acceso a Internet fluido. Entonces, para esas situaciones también hay otras posibilidades, que no se le hagan apuntes a algún amigo también le acerca, a los videos. En fin, tratamos de sobrellevar estas espacias, ¿no es cierto? También esto ha hecho que todo el funcionamiento de la filial se haya resentido. Nosotros acá, para nada, con nuestra fuente de recursos, para hacer las actividades, con el voluntariado y para mantener la filial, es a través de la cuota de los alumnos o a través de lo que podamos cobrar por cursos de primeros auxilios, y ya sea en empresas o particulares. Estos últimos, bueno, están suspendidos por el tema de la cuarentena. Y de la parte del instituto, que no es que nos pase a nosotros únicamente, sino que pienso que a todos los institutos de tipo privado también, el cobro de cotas es un poco resentido. No obstante ello, nosotros, bueno, hemos sorprendido cualquier tipo de recargo en el cobro a los alumnos, porque lo más importante para nosotros en este momento es que el alumno no pierda la regularidad, que no pierda el año, que siga estudiando, ¿no es cierto? Porque eso es importantísimo para nosotros, y tratar de reivindicar la mejor calidad educativa posible. Sí.